Lamentablemente, la categoría del Mille Litoral o los pilotos terminaron dando la nota, ¿no? Por unos pocos quedamos mal todos, ¿no? Pero bueno, sí, básicamente fue así. El reglamento decía que teníamos que tener un freno de mano con un solo cáliper de freno en la rueda trasera para obviamente utilizarlo cuando llegábamos a la línea de largada o cuando salíamos de la pista. Pero después en carrera no teníamos que utilizarlo. Y bueno, lamentablemente hubo muchos pilotos que le han faltado el respeto a la gente de Buenos Aires, a la gente de Bahía, a la gente del Córdoba y obviamente a todos los demás pilotos del Mille Litoral que fuimos a correr pensando en tratar de hacerlo de la misma manera que ellos, ¿no? Poniendo a punto el auto para esa condición, para, bueno, obviamente era muy difícil. Nosotros el sábado estuvimos corriendo y realmente tuvimos que ir cambiando mucho el chasis para que se adapte a esa situación y bueno. Después con el correr del domingo, para ellos lamentablemente se terminó de correr la final de noche y bueno, se vio todo lo que pasó, ¿no? Con los discos de freno al rojo, utilizándolos ellos. Y bueno, como decíamos, lamentablemente una mancha importante, obviamente para los pilotos. A mí por ahí lo que más a uno le molesta es que los dos pilotos que se vieron, que lo utilizaron, son dos campeones, ¿no? Uno es el campeón actual de la categoría, que son los que tendrían que dar el ejemplo. Y el otro es tres veces campeón de la misma, ¿no? Que también haya eso hecho, realmente deja mucho que desear para los pilotos. Y por ahí uno se pone a pensar, ¿no? Si realmente lo hicieron en un encuentro nacional, donde no había puntos, donde lo hacíamos para festejar los 50 años de la categoría, donde había muchísima gente viéndonos. Si llegan a hacer eso para un encuentro, ¿qué es lo que pueden llegar a hacer peleando un campeonato? No solo cuando terminó la final, lamentablemente nosotros por la rotura del moturno nos quedamos a pie en la semi, no la corrimos. Y bueno, una vez que terminó todo el espectáculo, los fuimos a saludar, agradeciéndoles por haber venido a participar, por hacerse tantos kilómetros y demás. Y bueno, con la mayoría que hablamos estaban todos los mismos, ¿no? Sentían que le habían faltado el respeto, ¿no? Entre sábado y domingo, dice, nos han faltado el respeto. Nosotros nos hicimos tantos kilómetros para venir a participar de un evento que realmente fue muy lindo, que se hizo, la fiscalizadora ha trabajado excelente con las comodidades de la gente, todo, pero deportivamente se sintieron muy molestos. Y bueno, la idea de hacerlo otra vez, la idea era de hacerlo todos los años o de poder llegar a hacer un campeonato, realmente hay que sentarse y ver, y charlarlo, hablarle a ellos de que, bueno, nunca más va a ocurrir esto o hacerlo de otra manera en el tema de los frenos, dónde ubicarlos, ¿no? Porque todos obramos de buena fe, el freno de mano lo pusimos en un lugar visible, pero que, bueno, algunos para el comisario deportivo no era tan visible. La noticia es que algunos devolvieron el premio también. Sí, sí, sí. Bueno, en esa carrera, obviamente, el que había terminado primero en Pita estaba recargado por falsa alargada. El que quedó después primero, Agustín Bonomo, fue excluido por el tema ese. Y bueno, que había quedado ganador José Luis Gostamaña. Que van a la conferencia de prensa y el que quedó segundo, que era José Colino, cuando le hacen el reportaje, empieza diciendo que él había corrido sin tocar el freno ni nada y que las últimas vueltas, como el circuito estaba medio complicado, se empezó a guiar cuando se prendía, o cuando se iluminaba el disco de José Luis Gostamaña, él levantaba el pie del acelerador para no chocarlo. Y bueno, de ahí empezaron a venir los videos donde se ve que José Luis Gostamaña también utilizaba el freno. Y bueno, en el día de ayer devolvió el premio y el trofeo, porque, bueno, obviamente no había otra forma de decir que no lo había utilizado. La verdad, uno se siente muy mal. Y yo creo que lo mejor para todos sería que la categoría, la fiscalizadora tome cartas en el asunto y tengan una sanción para estos pilotos. Yo creo que con eso no se logra quedar al 100% bien, pero bueno, por lo menos para la gente que vino a correr de afuera van a decir, bueno, se tomó una decisión correcta sobre esto.